Hola que tal mis queridos amigos amantes al folclor al mundo vallenato el gesto que hizo este señor Diego Daza con los habitantes de Barranco de Loba una población ubicada al sur de Bolívar pues el aguacero daño la fiesta desafortunadamente pero esto no impidió que al día siguiente este señor Diego Daza prendiera la fiesta en la plaza principal del pueblo que detallazo se puede decir que caballero es este señor Diego Daza Fuente Aguacero cae a esta hora cuando es la 1 y 37 de la madrugada no alcanzo a hacer la presentación Diego Daza mi linda gente de Barranco de Loba los saluda Diego Daza y aquí estuve dispuesto para cantarle lastimosamente por cosas ajenas a nuestra voluntad no se pudo son las 3 y media de la mañana y todavía sigue lloviendo pero hoy, hoy más tarde, lunes a las 3 de la tarde con el favor de Dios voy a cantarle a todos ustedes en la plaza 3 y 13 de la tarde, pleno sol está en pleno, en pleno, en pleno pero ya está la agrupación de Diego Daza 6 de la tarde, pleno, en pleno, en pleno, en pleno presumía, en pleno, en pleno, en pleno, en pleno lisllo ¡Golta! Gracias por ver el video.